Este es uno de los lugares que hemos instalado. La idea es que esta campaña es muy importante. Ustedes saben que Argentina no tiene ni sarampión ni rubiola autóctona desde hace mucho tiempo. Cada 4 o 5 años se hacen este tipo de campañas que están por fuera del sistema obligatorio, digamos, de lo habitual. Y se invita o se insta a los menores desde 13 meses a 4 años a hacer un refuerzo para precisamente seguir preservándonos y cuidándonos de estas dos enfermedades. Concretamente lo que estamos aplicando acá es la vacuna triple viral y la antipoliomilitis la SART. Y a su vez estamos controlando las libretas sanitarias y aquellos que tengan la libreta incompleta se la está completando. La pandemia, digamos, ha retrasado mucho estas actividades que son de prevención y vemos importante y oportuno y por eso los convocamos a trabajar fuertemente. Nos espera un fin de año y un próximo año difícil desde lo que tiene que ver con la salud y con lo socio-mental, por decirlo de alguna manera. Así que es muy importante esto. De hecho, el municipio tenemos 38 puntos de vacunación como para que en toda su oferta, digamos, los centros de atención primaria mañana y tarde, las unidades sanitarias durante la mañana y este móvil que va a estar de lunes a lunes hasta las 18 horas. Así que, bueno, me parece que está en un lugar accesible donde esperamos que la gente venga y se vacune. Los últimos casos de sarampión en el país me imagino que han llevado a esto, a tratar de ampliar la vacunación. Sí, si bien el sarampión está controlado, no está erradicado, ¿sí? Y la idea de esta campaña es mantener esa eliminación del sarampión y la rubiola. Licenciada, un poco refrenando lo que decía el Secretario de Salud, Bahía Blanca es una ciudad con buena cobertura habitualmente de los calendarios. Sí, es buena. Veníamos bien hasta la pandemia. Pero bueno, lo de la pandemia es a nivel país, ¿sí? Más nivel nacional, más que nada de todo. Pero veníamos bien y ahora no estamos tan mal, pero bueno, hay baja cobertura en algunas edades y en los chicos, sobre todo cuando fue el aislamiento y eso que los papás por ahí no los traían a las unidades sanitarias. Una pregunta que seguramente más los chicos que los grandes quieren escuchar, ¿cuántos pinchazos son? Son dos, nada más. Son dos pinchazos. ¿Cuán importante es el rol del pediatra también en esta recomendación? Porque muchas veces hablábamos que con las vacunas del COVID algunos sugerían esperar un tiempo prudencial. Sí, es muy importante porque hemos tenido casos acá de que nos dicen, bueno, le pregunto al pediatra y vuelvo mañana. Así que por favor pedimos que los pediatras recomienden que vacunen a los niños. Gracias.